Y para finalizar, le voy a dar la palabra al doctor Juan Pablo López, el Ceres de Desarrollo Territorial, para que comparta con todos los presentes y con quienes nos siguen a través del canal, de las redes, de las emisoras comunitarias, el tema que sabemos que ha suscitado inquietud de la obra siniestrada de la vía de valorización que recibimos del anterior gobierno. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, en ese aspecto quiero reiterar un tema y es nosotros no, nuestro gobierno, ni este, ni el anterior, ni el anterior del anterior, tienen como principio poner el espejo retrovisor. No, nosotros gobernamos para adelante y nosotros construimos sobre lo construido. Nosotros somos institucionalistas. Normalmente es muy difícil oír hablar a Aníbal Gaviria de un gobierno anterior, pero al pan pan y al vino vino, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Recibimos una vía y una contratación con una cantidad enorme de irregularidades, de vacíos, de problemas. Hasta el tanto del día de hoy yo no había hablado públicamente de eso. Por eso reitero, no somos de espejo retrovisor. Pero hoy, para hacerle claridad a la opinión pública, tenemos que decir la verdad para que la gente tenga claro qué fue lo que encontramos y para dónde vamos. Entonces, con esas premisas le doy la palabra al doctor Juan Pablo López, el director del Ceres de Desarrollo Territorial. Juan Pablo. Muchas gracias, gobernador. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Alcalde, muchas gracias por recibirnos. Quisiera tomarme estos 10 minutos para tratar de ser, digamos, muy específico en la explicación del diagnóstico de la situación actual y, por supuesto, también de la propuesta de solución que nosotros, digamos, venimos trabajando en esta obra. Quisiera empezar, y es un tema muy complejo, pero quisiera empezar pidiéndoles disculpas porque acá tenemos una situación de todo lo que no debería pasar en lo público. Lastimosamente, es un mensaje, digamos, como institución, y bien lo plantea el gobernador, hay unas responsabilidades particulares, pero institucionalmente son cosas que no deberían pasar en lo público y son cosas del por qué lo público cada vez va perdiendo muchísima más confianza en los ciudadanos y muchísima más confianza en los territorios. Este proyecto, digamos, recoge una herramienta que tiene la gobernación de Antioquia muy poderosa, con muchos beneficios, que se llama la valorización. Los derrames de valorización se hacen para proyectos muy estratégicos, donde hay capacidad de pago, en su momento, pues, hicieron esta evaluación, se hace un derrame de valorización y se deben cumplir unos procesos. Lo primero es saber si hay una capacidad de pago en el territorio y después hacer unos diseños para evaluar la factibilidad del proyecto. Unos diseños que le permitan saber muy bien a la institución el presupuesto final de lo que va a costar la obra. Entonces, aquí les voy a ir contando, digamos, desde el principio, todas las falencias que tiene este proceso. Los estudios y diseños no fueron los estudios y diseños con toda la rigurosidad que se requiere. Entonces, eso ya pone el proyecto muy cojo y lo pone a tener un desbalance con los recursos que va a derramar, digamos, pues, en las personas impactadas. Con esos diseños y de una forma apresurada, se sacó un proceso de contratación. Ese proceso de contratación, digamos, se lo ganó una empresa, tengo que decirlo, lastimosamente esa empresa tiene otros proyectos en la gobernación de Antioquia, todos en la misma situación. Una situación de siniestro. De hecho, uno de los proyectos que ustedes lo han escuchado, el proyecto de Central Park en Bello, ese proyecto también está siniestrado con grandes problemas en su ejecución y durante todo su proceso. Esta empresa se gana el proyecto en el año 2019, voy a hablar en cifras redondas, un proyecto alrededor de unos 35 mil millones de pesos para la pavimentación, entonces, de esos aproximadamente 15 kilómetros y medio desde Puente Iglesias hasta Támesis y los dos kilómetros, o el resto de los kilómetros para ajustar los 22, estamos hablando de cuatro kilómetros en el sector de la Lorena Maratón. Arranca la construcción y resulta que los estudios y diseños tienen otras falencias. Primero, las técnicas. Pero segundo, los estudios y diseños tienen que tener un grado de madurez alto. ¿Qué significa eso? La gestión predial debe estar realizada. Aquí no estaba realizada y no se incluyeron los recursos para la gestión predial. La gestión de redes de acueductos y servicios públicos. Acá tenemos unos acueductos importantes. Esa gestión y esos presupuestos no quedaron dentro de la obra. Entre esos, uno muy importante que hay en el sector de la Lorena. Y todo el aprovechamiento forestal, o sea, el inventario de todos los árboles y los permisos ambientales, no se realizaron y tampoco quedaron incluidos. Cuando el contratista llega a la obra, se encuentra con un proyecto que tiene muchas falencias estructurales, pero, sin lugar a dudas, tampoco asume de manera responsable, pues entonces la ejecución del mismo. Llegamos nosotros a nuestro gobierno y debo reconocer, había un proceso muy bien estructurado, instaurado, de veeduría ciudadana, que a los pocos meses, por supuesto, recuerden que tuvimos el tema del COVID, entonces todo el mundo pues estaba, o todos estábamos pues muy dispersos y muy alejados del territorio. La veeduría ciudadana fue quien nos advirtió directamente a los secretarios y al gobernador en su momento de que estaban ocurriendo irregularidades en la obra. Fue a través de la veeduría que nosotros pudimos saber eso. En los procesos de contratación, además de la construcción, se contrata una interventoría. Esa interventoría tuvo un proceso, o digamos, tuvo unas actividades que no constituían contractualmente con lo que ella debía hacer, que era vigilar la obra e informarnos de todo lo que estuviera pasando. Fue la veeduría, o sea, ustedes como ciudadanos, los que nos advirtieron. A partir de esa advertencia, nosotros empezamos un proceso de auditoría interna. Trajimos los representantes legales de la interventoría desde Bogotá y los obligamos a hacer una auditoría interna de todos los procesos. Ustedes nos advirtieron a nosotros que allí se estaban haciendo pagos irregulares, que allí se estaban haciendo pagos de obras que no se estaban ejecutando, pero que además estaban también utilizando alguna calidad en los materiales que no era la adecuada. Pero además que la obra no avanzaba y que ustedes estaban cada vez más perjudicados. A partir de ese proceso y de la auditoría interna con la interventoría, encontramos efectivamente que la interventoría había aprobado pagos por alrededor de 8.300 millones de pesos que no tienen justificación. No tiene la interventoría cómo justificar por qué aprobó esos pagos. Cuando nosotros tenemos ese panorama, tomamos entonces la decisión de empezar unos procesos sancionatorios contra el contratista y contra la interventoría. Y esto quiero que me lo entiendan muy bien. Cuando desde lo público empezamos a hacer, o sea, tomamos la decisión de hacer procesos sancionatorios, inmediatamente eso tiene unas repercusiones, digamos, tremendas en términos de tiempos. Porque los contratistas, así es el esquema de nuestra ley, tienen un esquema muy, digamos, de protección. Tienen muchos estamentos para dilatar, contestar, defenderse. Y eso lo que incurre inmediatamente es que los tiempos empiezan a ser muy largos. Se nos sale un poco del control porque ya entra, digamos, el área judicial y hay unos tiempos que tenemos que, digamos, respetar. Después de muchas audiencias y con una estrategia clarísima de la interventoría por dilatar el proceso, porque puso tutelas contra el Departamento de Antioquia, porque los representantes legales allegaban excusas médicas para no presentarse a las audiencias, terminamos el proceso sancionatorio en una primera parte multando al contratista. Primero, por incumplimiento parcial y total del proyecto por cerca de unos 1.300 millones de pesos. En este momento él está en otra instancia alegando ese valor para seguir dilatando el proceso. Adicionalmente, vinculamos a la Contraloría General de la Nación. La Contraloría es el órgano, también aparte de la Gobernación, que se encarga de vigilar, vigilarnos a nosotros como funcionarios públicos y en este caso vigilar los posibles elefantes blancos. El informe de la Contraloría constata esto que nosotros le estamos haciendo acá. O sea que tenemos cuatro actores, cuatro actores que están, digamos, haciendo un informe con los mismos resultados. Primero la Aveduría, que fue quien primero nos alertó. Después nuestro equipo de gobierno. Después la misma interventoría que tuvo que cambiar su personal o su dirección y hacer una auditoría interna. La interventoría misma fue la que constató que no tenía cómo demostrar esos 8.300 millones que había autorizado el PACO. Y después la Contraloría, que efectivamente entonces afirmó este proceso que les estoy diciendo. Más o menos hacia el mes de octubre tuvimos una reunión con unas personas de la Aveduría y del sector en el sitio de obra. Y asumimos unos compromisos. Entre esos, el más importante, que era poder garantizar la transitabilidad, sobre todo en el punto crítico del puente de la Guam. Porque en ese punto crítico, este constructor no solamente, digamos, demolió la infraestructura existente, sino que dejó empezado el puente nuevo con unas pilas que, digamos, hoy no son funcionales. Ese es el diagnóstico, el problema en el que recibimos el proceso. Y vuelvo y les repito, es una disculpa institucional porque es la receta de todo lo que no se debe hacer en lo público. Ya vienen entonces las soluciones. Como el proceso sancionatorio aún no se encuentra cerrado del todo, digamos la liquidación, hoy nosotros no podemos liberar la totalidad de los recursos que tenemos en ese contrato. Sin embargo, vamos a destinar recursos de otros proyectos, lo vamos a destinar para empezar las intervenciones este año, digamos, de la culminación de la obra. Y lo vamos a dividir en dos partes. Estamos terminando el proceso de estructuración, entonces, de la licitación para volver a sacar un proceso licitatorio. Que creemos y como lo conciliamos o acordamos o concertamos en su momento con la veduría, es el camino que nos da más seguridad. Ahí tengo que comentarles una información muy importante, con todo el respeto que se merecen las instituciones, pero en el proceso de contraloría, la contraloría nos sugiere que sigamos, digamos un proceso de transacción y culminación de obras con el mismo contratista. Nosotros no vemos posible que esto se pueda dar. Y muy seguramente necesitaremos la ayuda de todos ustedes para que, como institución y región, sigamos demostrando que no tiene ningún sentido premiar, de cierta forma, a este contratista, sino que hagamos otro proceso de licitación que elimine todos esos vicios, digamos, que ya se tienen en este. Entonces, vamos a sacar un proceso de licitación con aproximadamente 15 mil millones, señor gobernador, que usted nos dio para priorizar este proyecto porque no podemos tocar la otra plata, no la podemos tocar todavía. Con esos 15 mil millones de pesos vamos a intervenir los primeros 10 kilómetros desde Puente Iglesias hasta más o menos donde nos dan los 10 kilómetros, que son las obras inconclusas que tiene, digamos, que dejó ese contratista, solucionando muy importantemente el Puente del Aguamo. Eso es, digamos, lo más trascendental que tenemos que solucionar. Ese es el primer contrato que nosotros vamos a sacar, corrigiendo los diseños, corrigiendo el presupuesto ya que lo tenemos que, digamos, pues como traer en este momento. Habíamos asumido un compromiso en ese mes de octubre y es que íbamos a hacer ese puente con unos contratistas que teníamos vigentes, gobernador. Trajimos dos contratistas que teníamos en otras obras de los mantenimientos de suroeste. Ninguno de los dos contratistas quiso asumir terminar el Puente. Entonces eso, digamos eso, hizo parte de nuestro análisis y del proceso de licitación que tenemos ahora. ¿Cierto? Porque la interventoría nos debe garantizar que el Puente cumple con todas las condiciones. Y en el primer semestre vamos a terminar entonces el proceso de estructuración, actualización de los diseños para aproximadamente los cinco kilómetros faltantes hacia la conexión con la vía Támesis y los diseños de la conexión de la Lorena hacia Maratón para sacar otro proceso de licitación esperamos en el segundo semestre, más o menos hacia finales del tercer trimestre. Entonces voy a redondear. La primera intervención con aproximadamente los 15 mil millones que hoy vamos a destinar de otros proyectos la vamos a estar sacando hacia finales de febrero, mediados de marzo. Eso es un proceso de unos tres meses y medio, lo que nos llevaría a tener obras hacia mitad de año. Con la garantía de que vamos a seguir teniendo las capacidades necesarias para hacer las obras de mitigación en la quebrada de la Guamo. Allí hemos hecho ya más o menos ocho intervenciones de mitigación. Sabemos que va a seguir con los temas complejos y siguen las lluvias, pero no nos hemos demorado más de ocho o doce horas en restablecer ahí la transitabilidad. Entonces en ese primer proceso vamos a arrancar de Puente Iglesias hacia arriba a 10 kilómetros para culminar las obras existentes. ¿Por qué no le podemos hacer mantenimiento hoy a esa vía? Que es uno de los requerimientos que ustedes nos dicen. Porque en el informe de la Contraloría, la Contraloría, digamos el contratista, alega que la Gobernación de Antioquia tiene un propósito de destruir las intervenciones que dejó para perjudicarla. Esto se sale de todos los cabellos, pero como funcionarios públicos también debemos, digamos, protegernos, quedar involucrados en una cosa que queda mal hecha por otras responsabilidades particulares. Y el segundo proceso es un proceso que tenemos que estructurar durante los primeros seis meses y será la culminación de los cinco kilómetros y la culminación de la vía de la Lorena Maratón. Fundamental eso, el compromiso de la Gobernación de Antioquia, que además no solamente es el compromiso del Gobernador y de la Gobernación, sino que es muy importante que ustedes, digamos, lo tengan en cuenta. No importa si cuesta más, aquí nos va a costar mucho más de lo que se derramó, mucho más de lo que se derramó. Debemos terminarlo. Debemos terminar lo que se contrató y lo que se dejó en el proyecto de valorización. Entonces, ese es el detalle. Reiterando las disculpas, esperamos que haya quedado muy claro. Sin embargo, el Secretario de Infraestructura, Santiago Sierra y yo, vamos a estar en constante comunicación con la Aveduría. Con la Aveduría habíamos hablado de la posible creación de una mesa técnica que pueda seguir todo el tema de los estudios y diseños y la ejecución de la obra. Y en ese sentido, vamos a tener comunicación constante y visitas permanentes al municipio. Muchas gracias a todos.